La investigación del caso del Orme, el caso PSOE, apunta ahora hacia Begoña Gómez. Y no es la primera vez que la mujer de su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo, tiene la sombra de la duda sobre su cabeza. También la investigación va apuntando cada vez con más peso hacia Salvador Illa, pero eso lo veremos en otro vídeo. Ahora toca hablar de Begoña Gómez, de cómo va la investigación sobre ella, así como los casos previos en los cuales también su nombre quedó en entredicho. Y es que son varios ya quienes acusan a Begoña de tráfico de influencias. ¡Qué curioso! En marzo de 2020, Begoña se reúne con Aldama y con Javier Hidalgo. En noviembre de 2020, Ábalos rescata Air Europa, de Javier Hidalgo. Ya en ese momento, Globalia, propietario de Air Europa, realizó unas transferencias a una empresa de Aldama, que después se usó para cobrar comisiones ilegales en el caso de las mascarillas. Inciso, un informe del Ministerio de Ábalos fue clave para probar el rescate de la SEPI a Air Europa. Hablamos de 475 millones de euros. Un Ministerio de Igualdad. Tocamos a 10 euros por barba. De todas formas, lo de Salvador Illa, que trataré en otro vídeo, es bastante más jugoso. Hablamos de que el proveedor de Illa cobró siete veces más que el de Ábalos. Pero a eso llegaremos. El Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Española de Participaciones, para rescatar empresas en riesgo de quiebra, se creó el 23 de julio de 2020. Si prestamos atención a las fechas, vemos que apenas unos meses después ya estaban empleando esos fondos para el rescate. Pero es que el fondo se creó, meses después también, de la reunión con Begoña Gómez. Obviamente, las culpas van a recaer sobre Ábalos. Pero lo esencial es invisible a los ojos. Del principito. Lo que vemos es cómo se gestiona lo público. Lo que no vemos es lo esencial. ¿Quién mueve los hilos? Gente del entorno de la política, que es la que se encarga de mover los hilos. O de condicionar, si lo preferís, pero que no cobran una nómina como políticos. Poco después, en abril de 2021, Javier Hidalgo deja Air Europa para dedicarse a otros negocios. Marruecos será el lugar escondido para realizar gran parte de ellos. Que a Marruecos volveremos después, con casos en los que la sombra de la duda estaba sobre Begoña Gómez, pero que no guardan relación con el caso del Orme, o no guardan relación, que sepamos. Marzo de 2022, Pedro Sánchez cambia por sorpresa la postura española sobre el Sáhara, dándole la razón a Marruecos. Junio de 2022, Begoña Gómez deja al IE para emprender otros caminos profesionales. Se le relaciona a la prensa con diversos negocios en Marruecos. Que a eso iremos después de ver los vínculos del caso del Orme con Begoña Gómez. Febrero de 2024, salta el escándalo de las mascarillas que implicaba a los Yaldama, Sánchez realizó un viaje sorpresa a Marruecos nada más destaparse la trama. Pero hay una fecha que falta aquí. Se produce un salto desde junio de 2022 hasta febrero de 2024, que pasó en el año entre medias. La misión europea sobre el caso Pegasus cree plausible que Marruecos esté detrás del espionaje a Sánchez. Marzo de 2023. Y ahora continuemos con el caso PSOE. El comisionista del caso Coldo se reunió con la mujer de Pedro Sánchez para buscar oportunidades de negocio. Inciso. Código penal artículo 430. Desde la reforma del código penal de 2010, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal según lo dispuesto en el artículo 430. Las personas jurídicas pueden cometer un delito de tráfico de influencias estando castigado en una pena de multa de seis meses a dos años. Una persona jurídica es también una sociedad, es un concepto de derecho que alude a una entidad con determinados derechos y obligaciones. La empresa de Aldama es, por tanto, una persona jurídica. El delito de tráfico de influencias consiste en influir a un funcionario o autoridad pública a través de una situación de prevalimiento para conseguir un beneficio económico a través de una resolución. Begoña Gómez no es una funcionaria ni es una autoridad. Pedro Sánchez sí, pero ¿tiene capacidad Begoña Gómez de influir en Pedro Sánchez? Por supuesto. ¿Ya hay una sentencia contra Begoña Gómez? No la hay. Pero la mujer del César no solo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo. De gallo Julio César. Y no es la primera vez que el nombre de Begoña Gómez sale a la palestra. Continuemos. El comisionista del Ministerio de Transportes y uno de los implicados en el caso Coldo, Víctor de Aldama, el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron en 2020 con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Buscaban un respaldo para oportunidades de negocio. ¿Y por qué Begoña Gómez puede dar oportunidades de negocio? Por ser la mujer de esposa de nombrada por. Pero te dirán que ostenta títulos. Como veremos después, no son lícitos. Eso sí, ella se presenta como si fuese muy importante. Mirad, Begoña Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria, codirectora y profesora del Máster en Dirección. Luego veremos si está capacitada o no para dar este Máster. Begoña Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Y quiero presentarte una nueva edición del Máster en Transformación Social Competitiva. Una tercera edición donde aprenderás a diseñar y gestionar una estrategia de impacto social y medioambiental integrada en la estrategia de negocio de forma eficiente y eficaz. Uno pensaría que este Máster se crea a Zoc para justificar reuniones de Begoña Gómez. Pero a esto volveremos luego. La reunión tuvo lugar en el mismo marco temporal que las adjudicaciones de contratos de mascarillas por el entonces ministerio dirigido por Ábalos, que es lo que ahora se está investigando. Y vuelvo a lo de antes. La aerolínea rescatada por la SEPI. Y por cierto, después volvieron a entregar 75 millones más a la misma empresa. ¿Cómo era que decía Carmen Calvo? Así que el dinero público no es de nadie. Así lo dilapidan como lo dilapidan. Claro está, cuando vemos a los comisionistas vemos que vuelve a salir el nombre de Javier Hidalgo. Los contactos con Begoña Gómez coincidieron con las adjudicaciones de contratos de emergencia. Pero os dije que volveríamos al tema del Máster. Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sale del IEE para abordar una nueva etapa profesional. Abandona el Africa Center para afrontar una nueva etapa profesional. De este modo, Gómez, licenciada en marketing y experta en captación de fondos para organizaciones no lucrativas. No se están lucrando, no. Te tienes que reír, ¿no? Abandona el proyecto unos meses antes de cumplir cuatro años al frente del mismo. El Africa Center nace en 2018 con el objetivo de promover la innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y desarrollo de proyectos en África. En el papel. En la práctica, sacar dinero de España para mandarlo a África y que parte de ese dinero se pierda por el camino. Independientemente de que en España tenemos suficientes problemas como para ponernos a hacer caridad. Y mirad cómo anunciaron la creación del Africa Center. Es para nosotros una satisfacción anunciar la creación del Africa Center. Nuestro objetivo es apoyar a los líderes del cambio en África, impulsar la innovación, la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres. Siempre disfrazan con las mismas causas loables, crear entes que cuestan una millonada. Siempre va a lo mismo. Es como un salvoconducto para dilapidar fondos. Y el asunto aquí es que Begoña Gómez no está habilitada para impartir el curso que estaba dando. Begoña Gómez, directora de una cátedra en la Complutense, sin ser licenciada y sin protestas en contra. Pero la moción de censura era para acabar con la corrupción. Begoña Gómez dirige desde el año 2020 una cátedra en la Complutense lo hace sin estar ni siquiera licenciada, ya que los estudios de marketing de los que presumen su currículum no están homologados. De lo que entendemos que las reuniones que se produjeron no eran porque ella estuviese cualificada para abrir oportunidades de negocio impartiendo conocimientos, sino por su posición de relevancia al ser la pareja de Pedro Sánchez. Un caso de nepotismo de manual. Lo esencial es invisible a los ojos. La mujer del César no solo ha de ser honrada, sino que ha de aparecerlo. Gómez se hizo viral hace unas semanas al difundir un vídeo del máster en Transformación Social en el que los internautas criticaron su poca claridad. Los dos minutos de palabras vacías de la que es directora del máster avivaron la polémica de su nombramiento. ¿Qué parte de ese vídeo es lo que os enseñé antes? Y es normal que no se aclare que todos sean palabras vacías. No está capacitada para impartir ese curso. ¿Y qué pasa cuando pones a hablar a alguien de algo que no entiende? Que dice tonterías. Como Yolanda Díaz el otro día en Estados Unidos. Begoña Gómez lleva tres años dirigiendo una cátedra sin ser catedrática. Además, tampoco es licenciada porque cursó sus estudios en una escuela sin titulación oficial. El truco está en que dicha cátedra está dirigida no solo por Gómez, sino por otra persona que sí cuenta con las titulaciones. Ponemos a alguien con el título, pero luego la clase la da Begoña. Y esa persona con el título está ahí para que se pueda impartir esta cátedra, que se podría entender que es una cátedra creada ad hoc para que Begoña Gómez se coloque ahí. Y para que la contacten para abrir oportunidades de negocio, como veíamos antes. Y estas oportunidades de negocio no se dan porque Begoña imparta un curso que sirve, sino precisamente por ser quien es. Y como comenté antes, volveríamos a Marruecos. Año 2022. 2022. Medios franceses y argelinos vinculan a la mujer de Pedro Sánchez con el acuerdo con Marruecos. Un supuesto caso de corrupción de Begoña Gómez sería lo que habría motivado la ruptura con el Sáhara Occidental. Y si nos vamos al periódico, Franz Schor vincula los negocios de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con la crisis con Argelia. Recordad que el cambio de postura del Sáhara hizo que nos enemistáramos con Argelia, que nos proveía del 38% del gas natural que consumimos. Y os recuerdo también que por culpa de haber cambiado el mix energético al de las renovables, estamos obligados a la quema de gas. ¿Por qué? Porque las energías renovables dependen de los ciclos combinados y cuando hay un pico de demanda que no puede satisfacer la energía renovable, hay que quemar gas como locos. Pero eso no contamina ni deja huella de carbono ni nada de nada. Importante, por los derechos de emisión de CO2, el Estado se lucra precisamente de quemar gas. Economía circular. Y aquí podríamos abrir también el melón de cómo en las empresas energéticas colocan a través de las puertas giratorias a políticos del bipartidismo en las directivas de las subvenciones que reciben luego estas empresas energéticas. Pero eso sería descentrarse del tema que estamos tratando hoy, Begoña Gómez, y sus vínculos con el caso PSOE. Lince TV, Política y Noticias.